Empezamos. Buenas tardes, mi nombre es Virginia Oviedo y a nombre de la Asociación Cultural Trazos Iberoamericanos de la cual soy su presidenta os doy la bienvenida a este acto organizado por nuestra institución con el fin de presentarles la novela La Otra Cara del Gol del escritor José Ramón Martínez, cuyo seudónimo literario con el cual firman sus obras es el de J. Monmán. José Ramón es cofundador de la Asociación Trazos Iberoamericanos entidad sin ánimo de lucro que pretende apoyar a todo artista tanto en el campo de la literatura como en el de las artes en general realizando presentaciones, exposiciones, certámenes e impulsar la trayectoria artística de Quinoa Deseo. En este caso, el motivo que nos reúne es el de presentar el último trabajo del gran escritor y buen amigo J. Monmán una historia novelada de contenido deportivo no voy a decir el deporte porque a la vista está pero con un trasfondo humano titulada, como les he comentado, La Otra Cara del Gol pero no me corresponde a mí realizar el análisis de esta obra para ello contamos con los miembros que conforman la mesa Fernando Martín y Gines Vera a quienes damos las gracias por su presencia ellos son expertos en literatura conocedores de la obra y de la propia biografía de la torre deseo agradecer expresamente a María Barceló quien a nombre del Museo de la Ciudad nos ha facilitado esta magnífica sala para presentar sin mayor preámbulo cedo la palabra a la moderadora Yolanda Casas reconocida empresaria, productora, directiva de nuestra asociación y procederá a presentar a los analistas por el orden de su intervención muchas gracias y discusión modelado aplausos